¡Hola familia! Gracias por conectarte hoy, veamos qué es lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, qué es lo que nos quiere enseñar. Comencemos orando por favor. Gracias Padre bendito por un día más de vida que tú nos das y gracias Señor te damos para ver qué es lo que tú nos quieres mostrar hoy Señor en este maravilloso Señor, tu mensaje Dios Padre que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Señor. Entregamos esto Señor, amén. Bueno, el título que tenemos preparado se llama Caminando Ando. ¿Por qué el título de Caminando Ando? Muchas veces nosotros caminamos nuestras situaciones para ir a nuestro trabajo, para ir a nuestras escuelas, a nuestra universidad. En fin, a veces estamos caminando solo o también estamos caminando en grupo, con amigos ¿no? Qué lindo es caminar con los amigos a tu lado, yendo a lugares que uno más disfruta ¿no es así? Y entonces, muchas veces nuestros amigos nos llevan a buenos lugares, como también hay situaciones que nos están llevando a algo que sea productivo para nuestra vida, algo que tal vez no nos va a edificar. Caminamos tal vez con las personas incorrectas, cuando deberíamos caminar con las personas en las cuales nos estén encaminando tal vez a conocer más de Dios, más de su palabra. ¿Quiénes caminamos? Es la pregunta que tengo preparada para hoy. Entonces, como decíamos hace rato, ¿con quiénes nos estamos juntando? ¿Con qué clase de personas o amistades estamos caminando? Porque muchas veces en nuestra vida ponemos situaciones en que caminamos con las personas incorrectas, que tal vez nos están enseñando algo que no nos va a edificar, algo que no nos va a hacer productivo para nuestra vida. Y esas personas tal vez solamente están por un tiempo y nosotros estamos aprendiendo esas cosas de ellos ¿no? Muchas veces estamos con ellos teniendo cosas de situaciones que nos llevan a aprender algo que tal vez nos vayamos a arrepentir más después de nuestra vida ¿no? Entonces, vayamos a la palabra que dice en Proverbios capítulo 4 del 18 al 19. Dice lo siguiente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¡Wow! Increíble ¿no? Nos dice que las personas que son justos tienen algo que nos va a edificar. Las personas a las cuales podemos aprender muchas cosas de ellos ¿no? Porque andan en justicia. Pero en sí las personas, los impíos que están tal vez no saben con qué tropiezan en la oscuridad. Muchas veces nosotros caminamos en la oscuridad y obviamente no podemos ver por dónde estamos caminando o qué estamos pisando. De la misma manera tal vez nos pasa en nuestras vidas ¿no es así? Tal vez esas amistades que nos llevan por una noche a beber y tal vez a pasarnos nuestra vida, a emborracharnos como se dice. Y muchas veces perdemos el control o no sabemos qué es lo que pasó o qué es lo que hicimos en ese rato. Tal vez perdemos el control de hacer algo y que nos vamos a lamentar por el hecho de que tal vez otras personas van a pagar ¿no? como puede ser un accidente de tránsito y tal vez eso no nos está llevando a que podamos ver con claridad lo que estamos haciendo. Tal vez esas amistades vemos que es normal para ellos y obviamente están en ese momento, nos guían a esos caminos de perdición. Tal vez no sabemos lo que queremos en nuestra vida con tal de pasar ese momento un rato, conseguir un rato feliz con ellos, compartir, pero no nos están edificando. Y entonces podemos ver en Efesios 4 al 17 dice lo siguiente Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Muchas veces también dejamos que nuestra vanidad nos ensejezca ¿no? Dejamos que tal vez nuestra vanidad sea más superior a las demás personas, tal vez viendo de que no juntarnos con otras clases de amistades que tal vez nos estén ofreciendo algo correcto a nuestras vidas, algo que nos vaya a edificar. Y entonces nos alejamos de ellos y vamos con las personas que tal vez pensemos que nos van a llevar a algo mucho mejor para nuestras vidas, a un momento de diversión y placer momentáneo. Entonces nuestras vidas, nuestros pasos, ¿cómo están yendo encaminados? ¿Cómo estamos yendo encaminados? Entonces esas cosas se pierden ¿no es así? Tal vez perdemos el rumbo de estar con las personas correctas e irnos con las personas incorrectas de no saber tal vez ese momento de pensar vamos a pasarla bien pero no sabemos más adelante qué es lo que nos tiene preparado el destino ¿no? Así puede ser que después nos lamentemos de los actos que vayamos a cometer en ese tiempo con esas personas incorrectas. Incluso a veces andar con las personas incorrectas hace que hablemos como ellos, tal vez nos enseñan a mentir, nos enseñan tal vez malas palabras. Entonces nosotros aprendemos eso y dejamos de lado las cosas buenas que otras personas tienen para enseñarnos y con las cuales no nos gusta tal vez juntarnos pero esas personas nos están guiando por un camino que es mucho mejor que las otras personas que nos guían a un mundo que no tiene mucha lógica. Tal vez es un mundo de tal vez estar feliz por ese rato y que una vida sin control ¿no es así? Podemos ver en 2 Corintios capítulo 6 del 17 al 18 dice lo siguiente Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. Entonces no sé el famoso dicho que dice dime con quién andas te iré quién eres. Si estamos andando con personas que tal vez son mentirosas tarde o temprano vamos a hablar nosotros también mentiras. Pero si nos juntamos con personas que hablan verdad vamos a hablar también nosotros verdad. Vamos a hablar también la palabra del Señor que nos encaminen en los caminos del Señor. Porque como dice en su palabra que nos apartemos que salgamos de en medio de ellos que nos alejemos de esas clases de personas que tal vez no nos están edificando en nuestra vida. Que nos juntemos más con personas que nos puedan añadir ese amor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que mostremos también nosotros a esas personas para que ellos también puedan juntarse con nosotros y tener ese mismo hablar en el espíritu. Salmos 119.133 dice lo siguiente Entonces si nosotros vamos a querer hacerlo en nuestras fuerzas de alejarnos de esas personas es muy difícil que lo dejemos en nuestro parecer con nuestras fuerzas. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos vuelva a encaminar, que nos encamine en sus pasos, que nos saque de esos malos hábitos, que salgamos de ahí, que podamos salir adelante. Sin que tener un reproche en nuestra mente, ay si estoy haciendo lo correcto de juntarme con otras clases de personas que tal vez no me estaban ofreciendo esa diversión que antes tenía. Entonces nosotros llegamos al punto y decimos estamos haciendo lo correcto de juntarnos con personas que tal vez estén hablando de la palabra del Señor. Porque hoy en día la juventud, nosotros siempre los jóvenes estamos en que queremos las fiestas, queremos una diversión. Tal vez lo vemos en sí una vida de decir cristiano, tal vez es algo una persona aburrida, no es divertida. Pero en cuanto en sí es muy diferente a lo que la gran mayoría de la juventud piensa. Porque en sí la vida cristiana es algo hermoso, es algo maravilloso que el Señor tiene preparado para nuestra vida, porque Él nos cuida, nos guarda y siempre salimos adelante y victoriosos con Él. Y como les decía, con las clases de amistades que tenemos, la pregunta que sería para todos que nos hagamos, ¿cómo nos tratan nuestros amigos? ¿Cómo nos tratan nuestros amigos actuales? Analicemos un poco eso. ¿Cómo nos están tratando nuestras amistades actuales? Son las personas que van a estar en las buenas y en las malas, que van a estar siempre con nosotros cuando tengamos nuestros éxitos, como también cuando tengamos un fracaso. Que nos van a dar esa mano cuando tal vez estemos hundidos para que nos puedan sacar adelante. Porque podemos ver, hablando de la amistad, en Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Como les dije, pensemos qué clase de amistades tenemos. Esas amistades van a estar, como dice en su palabra en Proverbios, en todo tiempo. En todo tiempo, en el peor tiempo que estemos en nuestra vida, tal vez hundidos en algo que no podamos salir y tengamos ese amigo que diga, hey, vamos, te voy a ayudar a salir, vos podés, que te dé ánimo, que te dé la fuerza necesaria para poder salir. Tal vez de ese problema que uno pensaba que era difícil salir, pero son esas amistades que tal vez cuando te pasa algo malo, te da la espalda. Y solamente está contigo cuando se siente que tú tienes el control, tenés victorias, tenés éxito, tenés dinero. En esas clases de amistades que solamente están por un tiempo, por un rato, como se dice. Pero cuando te pasa algo, tal vez son las primeras en dejarte, darte la espalda y buscar a otros amigos y dejarte a ti como si no hubiera pasado nada. Entonces, le pedimos al Señor hoy con una oración y cerramos así. Padre, gracias, Señor, te pedimos que encamines nuestros pasos, que podamos volver, Señor, a tu camino, Señor, en el camino de la verdad y de la vida, Dios Padre. Que nosotros, la juventud, Dios Padre, podamos seguirte, Señor, y que también nuestros amigos, Señor, sean como dice tu palabra, que en todo tiempo estés, Señor, Dios Padre. Tú seas encaminando nuestros pasos, nuestro andar, Señor, en el día a día, Señor, con las personas correctas, Señor, con las cuales podamos seguir adelante, Señor, en tu palabra. Te lo dejamos todo, Padre. Amén. Muchísimas gracias por haberte conectado hasta este punto y gracias hasta la próxima. Amén.